Catalina, la noticia del día son las polémicas declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, que en el departamento de Cauca dijo que si es necesario, hay que salir a las calles para pedirle al Congreso la aprobación de la reforma tributaria. Horas después dijo que no se trata de presionar su aprobación. Freddy Calvache, ¿qué fue lo que ocurrió en Miranda? Ana Milena, pues el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo hace pocos minutos aquí, en la Universidad Intercultural al norte de Popayán, que se interpretó mal las declaraciones que entregó ayer durante una reunión en Padilla con comunidades negras. Pues precisamente escuchemos lo que dijo durante esa reunión que sostuvo con comunidades afrodescendientes en el municipio de Padilla, donde se trató también el tema de tierras. Incluso la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. Nosotros necesitamos apoyo popular, necesitamos el apoyo del pueblo colombiano para poder hacer lo que queremos hacer y lo que queremos hacer es tomar decisiones con ustedes. Pues precisamente antes de realizar la instalación de los diálogos con las comunidades indígenas del Departamento del Cauca para tratar también el tema de tierras, el ministro explicó el alcance de su propuesta. Lo que expresé con mucha claridad es que hay que mantener el sentimiento de apoyo popular al gobierno del cambio, a las reformas que se tramitan en el Congreso. Expresar desde las comunidades el apoyo no es ninguna presión, todo lo contrario, es un acto de respeto con la comunidad a la que le informamos lo que estamos haciendo y el único propósito es mantener vivo ese apoyo popular al gobierno. Ese apoyo popular es lo que le da legitimidad y vuelve democrático un gobierno que escucha a la gente. Pues finalmente el ministro del Interior dijo que no se está convocando a las comunidades a marchar ni a realizar acciones de hecho para apoyar la reforma tributaria. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.